¡Hola Georgie! ¡Hola! ¡¡ LAUDERIE COeing!! ¡Va sa mga 200 na panalo. ¡200! ¡L stratas réalité! ¡Ipa naman! ¿Naj находится en úbos? ¿Qué? Relaxar Voy a Jorje Voy a Jorje ah malapitna ah ah ¡No lo hice! ¡No lo hice! ¡No lo he小medas de mis pies! ¡No lo hice el pecho! ¡No lo hice así! ¡No lo hice! ¡No lo hice! ¡No lo hice! ¡No lo hice! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!